Bienvenidos a la semana 5 de videoblog Quedan 3 semanas para el maratón de Sevilla Pero hoy no me apetece correr Sigo con el cambio de mentalidad de como me tomo el deporte Así que lo que diré es que el 19 de febrero no corro el maratón de Sevilla Sino que el 19 de febrero corro un maratón para el que estoy entrenando Para eso y también para otras cosas Os parecerá una chorrada pero de verdad que a mí me quita mucha presión Y no, no, el canal no va de esto Entrenar para hacer deporte y disfrutar ¡Oh! Error A ver si... Y lo que me apeticía hoy Lo que viene ahora lo he echado de menos Echaba de menos los días de doble sesión Incluiré una sesión de gimnasio más la semana El jueves era la de potencia fuerza Y los lunes algo más específico De core Que es la parte más débil de mi cuerpo Se me hunde la cadera tanto al nadar como al correr En bici no porque voy sentado Llevo soñando con esto las últimas 3 semanas Con esto también Fin del lunes Otra vez aquí Me voy a comprar una parcela Tengo que rectificar una cosa que dije la semana pasada Y es que el 19 de marzo que se celebra el maratón de Barcelona No puedo asistir porque tengo otra cita Que realmente me hace mucha ilusión Es una novedad para mí y que supone un gran reto Que ya os iré contando Que todavía queda mucho Y ahora corto que esta semana Hay muchísimo más contenido de valor El sábado y el domingo A mí ahora me tocan Unas aburridas series de 500 8 series de 500 El ritmo Ya ni lo sé Pero bueno es fuego Si soy a domicilio Casi es Igual es feo Lo que estáis a punto de ver es algo exclusivo Y porque nos une una amistad Porque si no Ya me diréis Fisio en casa Y no pongo mantita ni patas Víctor García Fisioterapeuta y readaptador Pronto ofrecerá sus servicios a domicilio En San Cugat Y alrededores ¿Correcto? Correctísimo A tu que pases señor Limay Hola, hola Con el pie apoyado y te pones desde fuera Yo lo piso O bien Terminas que pisar desde aquí Lo que la gente luego no hace Pero tú sí que lo harás Porque te interesa La salud Al lío Este será como Mi punto débil de siempre ¿Qué va? ¿Cuanto puedas la cadera fuerte? Mi punto fuerte entonces Este eslabón débil Que serás más fuerte Vamos ¿Qué tengo que trabajar? Caderitas Caderitas Always caderitas El tío que no lleva al fisio Pues Yo qué sé Desde Antes del Iron Man Esto No está bien Hay que ir más a menudo ¿Cuántas veces al fisio, Víctor? Depende ¿De qué depende? No hay veces Depende sensaciones Y sobre todo para aprender cositas Y objetivos que tengas tú, ¿sabes? Ahora mismo preparando un maratón Pues bueno Hay que ir controlando cosas La caderita mágica del Rubén Caderita mágica Fin de la sesión Recorri Nos vemos mañana en el gimnasio A ver qué tal estamos los tres Bueno Hoy entrenamiento de bicicleta Tocan cuatro subidas de diez minutos A una potencia media De unos trescientos vatios Que no, que no Que es broma Que se está entrenando un maratón El entrenamiento de Iron Man Ya no Pero me he puesto un poco nostálgico Me he puesto un poco nostálgico Porque esta carretera de aquí atrás Es donde solía venir a entrenar Y ya Yo qué sé Muchas horas acumuladas No diré que lo he hecho de menos Pero Iron Man Próximamente ¿O qué? No Ni de broma Este año no Y probablemente el siguiente tampoco En la vida hay que diversificar un poquito Iron Man Check El entrenamiento de bici de ahora Es complementario Al del maratón Una hora de bici suave Como ha dicho Víctor Para Vascularizar O no sé qué historia Para que corra la sangre Un poquito El equipo los jueves Nunca falla Venga, mon Venga, arriba Buah 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 Buenos días Feliz viernes primero De camino a la primera cita importante de la semana Cita que me ayudará a esclarecer el ritmo objetivo de maratón Ahora os cuento Pero antes un par de puntos que quiero que consten en acta Ayer jueves después del gimnasio 2500 metros en la piscina Y después por la tarde con el club atletismo Sertagnola Soy de entrenador en prácticas Dos sesiones de 7 y 7 kilómetros Ritmos bajos pero más de 14 kilómetros al final O sea, no sé, son las excusas pero por esto llevo esta sudadera para contrarrestarlas Hola Gabriel Buenas El test De Gabela Es lo que voy a realizar yo hoy Que es uno de los test Quizás el más utilizado Para verificar si el ritmo objetivo Que te has marcado para un maratón Si es un ritmo demasiado ambicioso O todo lo contrario Que va sobrado Esto me dio la idea el lunes pasado Oscar cuando entrené con él Porque le expresé que tenía dudas sobre este ritmo Como me estoy autoentrenando Pues todavía no lo sé muy bien Así que he decidido pues hacer este test ¿En qué consiste? No me voy a alargar mucho porque hay tropecientos mil vídeos en Youtube Yo mismo me he mirado el vídeo de Juan María Jiménez Que tiene al respecto Muy recomendable Pero a grosso modo sería realizar dos series de 6000 metros Con un descanso entre ellas de un minuto y medio El truquito aquí, la primera serie a ritmo objetivo de maratón Y la segunda serie a tope En función de la diferencia de segundos que haya entre las dos series Podrás saber mirando unas tablas Si el ritmo que has elegido está por encima de tus posibilidades o por debajo Y ya no me enrollo más, me voy a cambiar Estoy nervioso como creo que debe ser Bien nutrido como veréis a continuación Me como un bol de avena con frutos secos, crema de cacahuete y granola Que vendría a ser lo mismo pero en tres formatos diferentes Y también un tacito de creatina Y un kiwi Dos, que tenía mucha hambre Y voy a callarme ya Porque ahora necesito concentrarme Vamos, ahora calentamiento 20 minutos suave Después primera serie de 6000 a ritmo objetivo de maratón Os deberéis quedar hasta el final del vídeo para saberlo Descanso de un minuto y medio solamente Y después 6000 metros más a todo lo que dé Será la primera vez que pruebo algo así Bueno, a ver cómo va Luego lo comentamos Y ahora que ya estoy bien nutrido y duchado Ha llegado el momento de analizar Analizar los resultados del test de algabela Y desvelar también cuál es el ritmo objetivo para el cual estoy entrenando Primera problemática con la que me he encontrado Es que tengo dos mediciones La del tiempo referenciada al número de vueltas Que se supone que la distancia de una pista son de 400 metros exactos Y también la lectura del Garmin ¡Suscríbete! Voy a analizar las dos Siempre dándole un poco más de importancia a la pista de atletismo por supuesto Empezamos con el reloj El primer 6000 a un ritmo de 408 Ritmo objetivo que equivale a un tiempo de 24 minutos y 48 segundos Esto nos sitúa en la tabla en esta franja de aquí El segundo 6000 a un ritmo de 3.45 Lo hice sin mirar esta vez El reloj Equivale esta vez a un tiempo de 22 minutos y 30 segundos Y que me situaría en esta ocasión entre estas otras dos Ahora los tiempos de pista para que os deis cuenta del error que acumula El primer 6000 en 25 minutos y 7 segundos Me sitúa entre estas dos franjas Tiempo del segundo 6000 a 22 minutos y 57 segundos Que me sitúa entre estas otras dos La conclusión que yo saco de este test es un poco difusa Y es que no creo que el ritmo objetivo que me marqué en el primer 6000 de 408 Sea demasiado ambicioso Porque el segundo 6000 lo hice sin mirar Y he visto ahora que el paso de kilómetros cada vez estaba apretando más Terminando fuerte a 3.40 Y podría haber alargado quizás un par de kilómetros más a ese ritmo Así que quizás el test no está bien hecho del todo Mi recomendación personal si alguien va a intentarlo Es que os llevéis compañía a alguien que en ese segundo 6000 os apriete bien O si no llevar apuntado el tiempo de paso por kilómetro Así no tenéis que estar pendiente tanto del reloj Sea cual sea el resultado Ya os digo que mi ritmo objetivo va a girar en torno al 408 4010 para asegurarme así el sub 3 Y intentar acercarme al 255 Me he quedado ahí con un poco de mal sabor de boca Así que lo que he decidido lo veréis a continuación Suscríbete, suscríbete ¿Dónde vamos? A buscar ¡No, spoiler, no! A ver los preparativos del segundo test de esta semana El domingo es día de carrera 2, 9, 9, 1 Robert Arias ¿Súper? Perfecta Muy amable, gracias La compra de la semana ya está hecha Y ahora la camiseta Que vaya bien, eh Aquí estoy haciendo el trabajo de isométricos que me mandó Víctor Al que he añadido también este de isométrico para el isquio Porque tengo molestias Me duele la inserción del isquio Aquí abajo Andando no noto nada A ver si con el frío y la movilidad Se me quita un poco el dolor Es justo aquí Debajo del cachete No os estoy enseñando mi culo Al parecer hemos reclutado a un tercer miembro de la manada ¿Qué hace esta bola de pelo aquí? ¿Qué faz tú, guapo? ¿Eh? ¿De quién es tú? ¿Te agrada el boldo? Sablo que sí Para casa, sábado, día de reflexión Otro más Sí, señor Y bueno, ya la que faltaba La jefa de la manada ¿Qué hacemos? Un choque y adiós Qué conjuntada Qué guapo que vas Adiós ¡Lima y tú en mí! ¡Vine! ¡Nem! ¡Corre, corre, corre! Acabamos de llegar a Granullés Para la carrera de 21 kilómetros Estoy muy nervioso Y hemos aparcado el coche a tomar por saco Hola, señor cuerpo ¡Sami! ¡Corre, corre! ¡Suscríbete! Esa era la carrera de 10 Para la salida de la de 21 Queda media hora de tener 10 Es que es inaudito esto De que yo y yo Temprano Sí, que es culpa suya Salida Giro a la rotonda Y Por ahí arriba Que no sé si se ve bien Pero no para de subir Análisis del recorrido Muy rápido Son 10 kilómetros hacia allí Y después 10 kilómetros de vuelta La ida en subida La vuelta en ligera bajada Lo que no me queda claro Es la hora a la que se sale Pero por suerte El dorsal Aparte de parecer una sábana Como dice José Tiene aquí apuntadas las salidas Color morado El último Así que voy a comerme peña A punta pala O no, o no 10.46 Quedan 50 minutos Gracias organización Pero parece un día a 4 A la sombra rasca Al sol frío Voy a calentar Que la gente Si ya sale En 20 minutos Sale El dorsal Morado 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 gente al principio estando suave terminando muy fuerte ahora no recuerdo el ritmo al que corrí la media de barcelona pero me parece que estoy ahí porque creo que también una hora 23 minutos como sea estoy contentísimo porque como se nota el progreso el día 31 de diciembre hace cuatro o cinco semanas puede correr 10 kilómetros a este ritmo que hoy he corrido 21 gracias gracias lo cogería pero lleva gluten adiós granullas 2023 satisfecho no me duele nada y al final el último kilómetro rápido rápido ahora digo el ritmo día de récord y así despido la semana 5 de videoblog quedan dos para el maratón de sevilla hoy es merecido